Lo que llama la atención es que ella gana, esta jefa de gabinete gana 600 mil pesos menos que la alcaldesa. O sea, gana casi lo mismo que la alcaldesa. Y este cargo no está definido en la ley orgánica de municipalidades, pero los trabajadores son contratados definiendo específicamente las funciones caso a caso. ¿Cuáles son las tareas de María Angélica en el municipio? Realizar labores de coordinación de la agenda a la alcaldía, que es lo que explica la propia alcaldesa Reynato, proponiendo la presencia de la alcaldesa en actividades de índole oficial, comunal y eventos de organizaciones civiles. Sugirir y asesorar a la alcaldesa en materias comunicacionales. Servir como nexo entre las autoridades, organizadores comunales y personas naturales. Proponer una estrategia comunicacional. Y, qué raro, una abogada proponiendo estrategia comunicacional. Extrañísimo, pero bueno, ya. Y difusión en las redes sociales. Desarrollar y proponer los planes al alcalde para los contenidos comunicacionales durante 2018. ¿Eso es marketing o periodista? Sí, completamente. Un periodista o un experto en comunicación social. Quizá no están contratando ninguna agencia de marketing y ella está supliendo este cargo de alguna u otra manera y su sueldo sube por lo mismo. Pero mira qué importante es lo que dice la Juli. Este puesto, finalmente, no está regulado por la ley orgánica de las municipalidades. Porque todos, finalmente, están tipificados por ley lo que gana cada uno. O sea, los alcaldes ganan más o menos lo mismo. Pero en este caso, es por eso, entonces, que se ha permitido que en cuatro años suba un 90%. Es raro que el jefe de gabinete no esté tipificado por ley lo que gana. Porque, por lo general, siempre el jefe de gabinete va a ser alguien de confianza. Va a ser alguien de confianza del alcalde. Entonces, puedes poner ahí a un familiar, a un amigo. Echa la ley, echa la trampa. No nos olvidemos de eso. Pero, además, la alcaldesa, cuando habla con el diario La Estrella hoy día, ella dice que no solamente esta persona, Maldonado, organiza mi agenda, que es su única función, y que el sueldo es el que le corresponde a los directores municipales. O sea, ella establece un paralelo entre la labor de jefa de gabinete con un director municipal. Cuando entiendo un jefe de gabinete, no es un director municipal. Entonces, si no es directora municipal de algo, no tiene por qué ganar esa plata. Si el cargo no existe dentro de la ley orgánica de las municipalidades, tampoco debiese ganar esa plata. Yo encuentro bastante grande la cantidad de dinero que gana esta persona, que es, además, muy particular en Villanueva. Es una especie de segunda alcaldesa. O sea, opera con mucho poder dentro del municipio. Eso, ¿se acuerdan que el año pasado vino acá una concejala, no recuerdo su nombre, Marcela Vara, del PPD? PPD, sí. Creo que era concejal que estuvo una o dos veces aquí con nosotros conversando respecto a lo que tú dices. Bueno, además también del vínculo que ella tendría con la iglesia evangélica. Entonces, ¿te acuerdas? El tema de los privilegios y cómo estaba también un poco incluyendo el tema, porque se supone que los municipios no tienen religión, no pueden incluir temas religiosos dentro de la municipalidad. Y te acuerdas que esta concejala hizo acusaciones bastante graves respecto de las atribuciones que tenía esta primera dama, esta jefa de gabinete de Viña del Mar. Porque, finalmente, todas las decisiones pasaban por ella. Y la alcaldesa, estoy diciendo lo que dijo esta concejala en esa oportunidad que vino aquí a Hola Chile, y que, finalmente, todas las decisiones pasaban por ella y que la alcaldesa misma estaba un poco en segundo lugar y que la que tomaba las decisiones de absolutamente todo era esta señora Maldonado. Exactamente. Hay mucha actividad, decisión o trabajo que, al parecer, la alcaldesa delega en esta persona, María Angélica, ¿no? María Angélica. Sí, Manar Maldonado. Maldonado. Que ejerce un rol que no le corresponde a un jefe de gabinete tampoco. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, según las especulaciones, y como se decía en el artículo de la Estadio de Valparaíso, un secreto a voces del poder que ejerce supuestamente la conocida Manam o María Angélica Maldonado en Viña del Mar. Dice, Viña del Mar, el patrimonio de la jefa de gabinete. No solo hablan de su millonario sueldo, que fue cuestionado por la Contraloría, sino también de los vínculos que hay dentro de la municipalidad. Porque no solo trabaja ella para Virginia Reginato y la municipalidad de Viña del Mar, también trabaja su marido. Javier Aravena es el director de la Casa del Deporte con un sueño, con un sueldo que sobrepasa los 4 millones de pesos. Y además trabajan sus sobrinos, sus sobrinas. Entonces, durante todo el último tiempo, los últimos años de Virginia Reginato, ha sido muy cuestionado la Manam por este tipo de situaciones. Y a partir de por qué trabaja su marido en el mismo municipio, sus sobrinas, las parejas de sus sobrinas. Entonces, hay una serie de situaciones bastante complejas que volvemos al mismo tema, finalmente. Todos los lugares, los pitutos, parecen ser lo fundamental. Esa publicación que estábamos realizando desde el año 2015, que se hace cargo del patrimonio de esta persona, de María Angélica Maldonado, más conocida en Viña del Mar como Manam, que me imagino que es la manera en que firma sus correos y por eso todo el mundo la conoce de esa manera. Mira, y en Viña del Mar es conocido el poder, la relevancia que hay de este matrimonio, de ella y de su marido, en los quehaceres municipales. Si tú quieres acceder a la alcaldesa, sí o sí tienes que pasar por ella. Ella decide que tú no vas a reunirte con la alcaldesa, tú no la conoces a la alcaldesa, no pasas por ella. Pero eso pasa habitualmente. No es que no la vas a conocer, sino que siempre quien está muy cercano a algún cargo público, en este caso la alcaldesa o en otros casos también, ocurre que cuando tienes buena relación con esa persona o muchas veces son incluso secretarias que tienen otro nombre, les ponen otro nombre también y se les paga también un adicional. Si tú te llevas bien con ellos, siempre puedes acceder mucho más rápido a conversar o a tener un diálogo con los cargos públicos. Es habitual porque son cargos de confianza, pero acá igual es excesivamente alto el sueldo, claro, el sueldo y el poder que tiene esta persona. ¿Se acuerdan el año pasado que, de hecho, dicen que este año se va a repetir de la misma forma? Cuando la alcaldesa la presentan en el Festival de Viña todas las noches y se paran todos y saludan al público, parece que los gritos eran así, pero tan fuertes, de los gritos en contra de la alcaldesa, que lo que hacían era que tenían que subir el volumen de la orquesta. Entonces, para silenciar un poco el audio ambiente, que es el audio de las pifias, que es un audio súper legítimo y súper democrático, o sea, es como lo que nace. Entonces, este año recordemos que ya suspendieron la alfombra roja, no solamente por lo que estamos viviendo como país, pero yo creo que también es muy determinante la situación que vive la alcaldesa de Viña del Mar respecto, además, todo el mundo sabe de que es un escenario perfecto un poco para la funa. Entonces, por eso a ella la tratan de proteger y yo creo que la van a exponer mucho menos. Y lo mismo, van a hacer, o sea, bajan el sonido ambiente, suben el sonido de la orquesta para que no quede en evidencia el repudio. El repudio, es otra de la realidad. Yo como villamarino he seguido la historia de esta alcaldesa y de todos los alcaldes de Viña del Mar. ¿Y cuál es el problema? Qué bueno, porque tú eres de ahí. Yo soy de allá, he seguido la historia, amo mi ciudad, soy un apasionado de Viña. Entonces, mira, a la alcaldesa de Viña del Mar se le dio vuelta la tortilla. O sea, ella fue una persona muy querida de Viña del Mar. Ella principalmente ama a su ciudad, la adora, le encanta Viña, pero a mí me da la sensación de que ella tiene una visión de Viña que es muy de la Viña turística, de la Viña de la costa, de la Viña de los restaurantes. De todo el año. De lo que se ve para afuera. De lo que se ve para afuera, de la Avenida San Martín, de Jorge Montt, de la costa, del plan. Pero, del jardín de la casa, del antejardín de su casa. Y los cimientos. Pero, ¿qué pasa atrás? Hay un problema gigante del cual la alcaldesa, creo yo, no se ha preocupado con el cariño, con el foco que uno como Viña Marino quisiera. Entonces, esta olla a presión que lleva muchos años, hoy día se ha destapado a partir del problema del financiamiento de Viña y que se suscita a partir del retiro del financiamiento del casino. No, tuvieron que hacer una cosa de último minuto para que el casino siguiera financiando al municipio a través de esta concesión que tiene de muchos años. Entonces, es un municipio que si bien es millonario, es deficitario hace décadas. Pero sigo pensando. Hace décadas, porque esto no es de ahora, esto siempre ha sido así. Cuando Rodrigo González, que es PPD, fue alcalde, lo mismo. Un déficit giganteco. Está bien, pero... Un escándalo con el Hotel Miramar que lo tuvieron abandonado décadas. No sé cuántos años estuvo abandonado el Miramar, se lo llevaron para la casa. El Miramar se lo llevaron para la casa. Y nadie hizo nada en Viña. O sea, después lo lograron concesionar y se lo dieron a una cadena y ahí está funcionando. Pero, de verdad, Viña del Mar ha sido... Chuta, lo digo responsablemente, pero ha sido víctima de abusos constantes. Pero por eso, pero también creo y tiene mucho que ver la cantidad de periodos en el que está un alcalde. Muchas veces uno se acostumbra a entregar las platas o a repartirlas a cierto sector y no realmente un poco más parejo o enfocarse no solamente en la primera línea de estos restaurantes, sino que la gente que realmente necesita, por ejemplo, tener una mejor calle, que tenga agua potable, que tenga luz. O sea, cosas tan básicas como esas. Entonces, el déficit, ¿en qué se fue? Porque, vuelvo a repetir, si se fue en la gente que más lo necesitaba, esa es tan tembible. Y ¿sabéis qué, Bane? Incluso no tiene que ver directamente con dirigir ayer rellenato como ella. No, pero con los otros alcaldes también. Sino que cuando un sector político se toma un municipio durante mucho tiempo, que en este caso es de derecha, pero en otros periodos ha sido de izquierda, o sea, en ambos casos pasa. Y aquí voy, empiezan a aparecer estos sueldos millonarios, que hay gente que trabaja ahora extra, que tú dices... El déficit. Empiezan a meter mucha gente, empiezan a meter gente, sectores políticos enteros. Vamos a Viña y ahí en Viña metemos ta, 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 y ahí sacamos. No, pues así no puede funcionar. Es que si es cierto, todo lo que se ha publicado en distintos reportajes de las 3 de Valparaíso, de Puro Noticia, que habla de esta especie de nepotismo, o incluso hablan directamente de dictadura adentro de la municipalidad de Viña del Mar, es súper grave. Si todo lo que se ha publicado es real, es súper grave. ¿Por qué? Porque hablan como quién manda a quién. Claro. Casi que Manam tuviese más poder que Virginia Reginato, y Virginia fuese la alcaldesa de Viña solo el rostro, y atrás la que verdaderamente manda a Viña del Mar sería su jefa de gabinete. Claro, estaríamos hablando que es tremendamente complejo. Ahora, si es cierto la cantidad de familiares que esta mujer tiene supuestamente trabajando en el interior de la municipalidad, es escandaloso. Sí. Porque está su marido, estarían sus sobrinas, estarían también supuestamente las parejas de sus sobrinas, con unos sueldos por acá, sobresueldos por acá, ahora está por allá. Entonces estamos hablando de millones de millones de pesos. Y hay otra cosa que también molestó mucho cuando un pastor evangélico empezó a hablar de que Viña era la ciudad de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Y se destapó estas supuestas reuniones que se hacían al interior de la municipalidad, en horas de trabajo, en donde algunos de los funcionarios empezaron a reclamar, pero no se atreven a hacerlo públicamente ni a cara descubierta, porque saben que eso puede ser represalia. Y como que dieron a entender a distintos concejales que lo han manifestado públicamente, que si tú no perteneces a esa iglesia a la que pertenece María Angélica Maldonado, tú nunca vas a ascender. Perdón, eso no se impone. Eso nace de uno. Eso hazlo en tu casa. Tú, credo, en tu casa. Tú no estás en la municipalidad de Viña para rezar o obligar a los otros a que te sigan. Tú estás en la municipalidad de Viña para ejercer un trabajo que está claramente designado, según lo acabamos de leer hace un rato. Entonces hay libertad de culto, hay una serie de situaciones en nuestro país, y especialmente, si todo lo que se ha dicho es verdad, es súper grave.